Subtitulado por Jnkoil Baila ahora un twist, twist, más salsa pura sin un twist. Baila ahora un twist, twist, ven a lo que hay con. Baila ahora un twist, twist, ven a lo que hay con. Ing, 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 ing. Yey yey, muevelo dos, muevelo dos. Yey yey, muevelo dos, muevelo dos. Muéverlos dos, muéverlos dos Muéverlos dos Hay como me gusta bailar Macarena Dale reggaetón, dale, dale reggaetón Hay como me gusta bailar Macarena Dale reggaetón, dale, dale reggaetón Mueve las colitas ricas, mueve las merenguetón Mueve las cinturitas, metem tú con tu flow Mueve las colitas ricas, mueve las merenguetón Mueve las cinturitas, dale tista, coco Te pido en el mundo con la voz ¡Eh! ¡Oh! ¡Eh! ¡Oh! ¡Cállate mi barrio! Baila ahora con un twist, twist Perla loca con fing, fing, fing Baila ahora con un twist, twist Perla loca con fing, fing, fing Baila ahora con un twist Mueve la cinturita, mueve la merenguetón Mueve la cinturita, mete el twist con tu flow Mueve la cinturita, rica Mueve la merenguetón Mueve la cinturita, dale el twist a coco Te pito del mundo con la voz ¡Eh! ¡Oh! ¡Eh! ¡Oh! ¡Vamos, everybody! Baila ahora un twist, twist ørla loca con Baila ahora un twist, twist Baila ahora un twist, twist Machime konga music on thim mix Mech, baila ahora un tris Tris, más alza pura sin un tris